¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El capítulo empieza con lo que ya recordáis Que Chihaya había pedido a Shizuka para actuar En una obra benéfica Porque iban a hacer una obra benéfica Ya que le habían informado De que las artistas que iban a venir del extranjero Pues no podían al final No iban a poder viajar Y que obviamente el plan de Chihaya Era llevar a Shizuka Y a algunas idols más De la compañía Para que vinieran y cantasen Así que pues Lo que hacen es Obviamente Shizuka está de acuerdo Y lo aprueba Después vemos esto del padre Que está ahí Bueno Shizuka ya se va A hacer sus actividades de idol Y el padre pues Está esperando que le diga algo Y no le dice nada Hasta que luego le dice Shizuka No llegues tarde Yo en plan de Me cago en mi puta madre Pero bueno Bye y tal Repito Están ahí Se reúnen con las chicas Se reúnen con Con Mirai Con Subasa Con Sumugi Y con Kaori Se acaban reuniendo Y nada Van de camino y tal Y bueno Básicamente acaba diciendo Mirai De que es tu oportunidad Para que demuestre a tu padre De que obviamente Vas en serio Y que vea que vas en serio Y que te lo tomas todo A full Así que nada De cierta manera Es como una pequeña presión Que se va a meter a sí misma Shizuka En todo el capítulo Y no va en joda Es literal Se va a meter toda la presión Así que nada Bueno El grupo está formado Después de que se haya decidido Discutido Está formado Por Shijo Por Serika Y por Shizuka Que van a ser las tres De la compañía Que van a estar aquí Más Obviamente con Shihaya Así que nada De hecho van ensayando Todos los días Poco a poco Y tal Tienen pocos días O si tienen pocos días O semanas Creo que eran Y nada Claro Están aquí Practicando Y tal Después llegan Kotoja Y Elena Para darles un poquito De ánimos A las chicas Y tal Para que descansen Y tal Tendoles bebidas Comida Y tal Así que nada Pero todo esto Pues como sabéis El Shijo siempre ha sido Una persona Que toma todo 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 en serio Todo a full Ya sabéis Está full dedicada Y claro Se está dando cuenta De que está un poquito Bastante distraída Nuestra Shizuka Y de hecho Todo el rato Se está fijando En ella O sea Literalmente En los ensayos En todo Siempre le ha hecho Como aquí vemos En esta imagen Un reojo A nuestra Shizuka Porque está muy pendiente Porque la ama Y porque está pendiente Así que Bueno No está mal Y tal De hecho Shihaya se da cuenta De hecho Elogia a todas Y tal Pero también Se da cuenta Shihaya De que Shizuka está Autoexigiéndose Mucho Y recordemos Recordemos En el pasado Cuando Shihaya Se deprimió Con No podía cantar Recordemos Lo que pasó Como se encerró Ella misma Y ya lo dije La semana pasada Y esta Lo repetiré La semana pasada Miki le dio Que parecía Que estaba regañando O tal No sé qué Miki O deprimiendo No 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 Miki le estaba aconsejando A su basa De que no haga lo mismo Porque obviamente No lo hice diciendo No haga lo mismo que yo No no Sino diciendo En plan de Te tienes que forzar más Y no te vas a superar Obviamente Para aconsejarla Porque repito Se vio a sí misma Reflejada Y Claro En este caso Shihaya Se da cuenta De que Nuestra querida Shizuka Se está encerrando A sí misma Está presionando Y tal Y que Puede que se encierre A sí misma Del miedo Del miedo Estén Y que tal Como le pasó a ella Por lo cual Pues ahora mismo Digamos que No sabe Y de hecho Después lo dice Shihaya Cuando se reúne Con los producers Acaba diciendo De que De que Ella no sabe Aconsejar Y eso es verdad O sea Shihaya Es muy buena Y tal Pero Explicarse Da mal Ella misma Lo reconoce Y claro Le necesita Ayudar las producers Y claro Pero se le ocurre Una evidente idea Que es ir a la iglesia A lo cual Va a la iglesia Y tal Repito Te está Exigiendo Un montonazo Pero un montonazo Shizuka Está muy presionada Muy exigida Y se va notando Demasiado Y lo que Decía Shihaya Como digo Es ir A la iglesia Donde va a ser Concierto Y La verdad Que ahí Vemos Hay unos niños Ahí Que nos cuenta El padre Que Están sin hogar Hay gente Que está sin hogar Aquí Esos padres Murieron Y tal O sus madres Y son huérfos Normalmente aquí Así que Por eso Gente De hecho Se da cuenta Shihaya Intenta animarlas Con su canto Que Como digo 20.000 Millones De veces Y no me cansaré A Samimai Pedazo de voz Que tiene Mi chihaya Es una Goodness De la voz Por Diosito Así que Nada Anima Después se meten El resto a cantar Shijo Serika Y Shizuka También se ponen a cantar Y es que Obviamente Tienen un potencial De voz Pero bestialísimo Que por cierto Me he olvidado De serika Les cuenta Tanto a Elena Como a Kotoja Como a Shijo Como a Shizuka Que están ahí descansando De que había Escuchado con su padre Porque decía De que Le había Querido alargar Su falda Más de lo normal Con lo cual Esto le enfadó A nuestra serika Y han discutido Con su padre Y tal Que obviamente Se preocupó por ella A ver Me encanta Porque enfocaron De repente A Shijo Y a Shizuka Shizuka ya sabemos Cómo se llama con su padre Y Shijo Lo de su padre No hablamos No hablamos Porque ya sabéis Lo que ocurre Con el padre Que le dejo Así que Pues eso La verdad Pero bueno Que al final Tanto Elena Como Kotoja Dice que no discutan Y tal Que tu padre Tiene que proteger Y tal Pero bueno Volviendo al tema Como digo Cantan y malas niñas Y se aleja Y tal Y después de aquí Claro Después de que la contaba El padre El cura Que contó De los niños Y tal Pues Erika diciendo De mi planta Que no quería discutir Con su padre Y otra vez Quiere reconvenciarse con él Y nada Concierto Y aquí A nuestra querida Que por cierto Habían ido también Mirai Y Tsubasa Estaban preocupadas Por Shizuka Por lo que deciden Mirai Proponerse algo Y a lo cual Lo que se propone Es Que le pilla Un favor al producer Que después Cuando se van de la iglesia Cuando las chicas Se van a hacer sus actividades Y después Se quedan ellas dos Entonces el producer Lo que acaba Diciendo Es que Mirai Le acaba proponiendo El producer De que vayan A casa del padre Tsubasa Y que le convenzca Quieren que vaya Ella quiere Que sí o sí Que vea a su hija Perdón Para que vea Que se está tomando En serio Bueno gente Al final Pues Acaba llegando el padre Está Mirai hablando Diciéndole que Que por favor Que vaya al concierto De Shizuka Ella se ha esforzado un montón Lo está dando al máximo Por favor vaya a verla En su concierto Después Tsubasa también empieza a hablar Y dice Sí Ella está haciendo lo mejor posible Está O sea que lo hace genial Es genial ella Todo lo que hace Y el producer Igual Bueno El padre dice No voy a tontería de esa Y dice El producer ya aquí Yo como producer me cabreo Y obviamente digo ¿Cómo? ¿Cómo? Dice A ver No es ninguna tontería Su hija se está esforzando Esto es para una Un NG Está contribuyendo Para una NG Su canto y todo Así que por favor Le pido que por favor Vaya a ver a su hija Y nada más Después Cortan la escena Y de repente Vemos que están volviendo Los tres Y dice que ojalá Vaya a su padre Y que Porque Shizuka se esforza Un montón Y ojalá le vea Como digo Con el canto y tal Pues Shizuka se vea despejado Dice a Shihaya Y Shizuka también le pregunta Dice ¿Te ves más relajada ahora? Dice Sí Porque ya no tengo Ninguna preocupación Y pues bueno Llega el momento Del Del concierto benéfico Llega el padre de Serika Que se avergüenza Por lo de su hija Dice No discutan Por favor Encima Elena dice Padre O sea Papa No discutan Y en plan A ver A ver Elena Esa voz para mil Guiño guiño Pero bueno Que hay poco más Que decir Que estuvo genial Esa escena A toro Luego el predicho Esperando A ver si venía El padre o no Estaba paciente O no veía Y pues empieza ya A cantar el concierto Vemos que están todas Ahí juntas cantando Cantan genial Y después ya Cada uno canta Su canción individual Pero Aquí llega el momento De nuestra querida Shizuka En la cual Pues canta Sweet No es Sweet Sing No sé No me acuerdo Como se llamaba Sing Natur No me acuerdo Sing No O algo así Sweet Swing Esa es la de La de Nako Perdón Padre mío Bueno Que era un ángel Que era un ángel Estaba haciendo crecer Sus alas Como un ángel Para que volase Fue genial De verdad Fue puto genial La canción De Shizuka Me hubiese gustado Que se cantaba Con Shihaya Y así cantaba Y así cantaba Con Shihaya Como la de La del Factor Y esta Buah Me petaba la mente Pero Estuvo genial La voz de Shizuka De verdad Y luego Pues nada Serika Se reúne con su padre A hablar Y tal Y luego Pues el El padre Le acaba diciendo A la productor De que por favor O sea Dice El productor Va a ser un duro camino Y dice Si Se que va a ser un duro camino Pero por favor Apóyala Y aquí ella es como yo Y aquí nos muestran Recuerdos del pasado En la cual Veíamos que el padre Aquí no sabe O sea Yo no tengo No me acuerdo Si lo han mencionado O que Pero aquí Vemos que el padre Está tomándose Y encima Enfoca en las pastillas Están tomando un montón De pastillas Y veíamos Que Shizuka de pequeña En la cual Estaba diciendo Papa Por favor Anímate Escucha mi canto Que te animes Y se pone a cantar Y dice Que fue bestial Y yo no sé Si era O O porque la madre Se fue La abandonó A los dos O Se aburrió Pero Veíamos que Shizuka Ese era Su rayo De esperanza Animador Que la animaba siempre Pero Con el tiempo Hemos visto Que ha madurado Y veía que Claro Su hija No tenía éxito Como idol Ni nada Ni en las Ni en las listas Ni nada Y claro El padre Por no hacerla Para que no sufriese Ni nada Pues quería Que estudiase Otra cosa Que le diese Más futuro Y que no sufriese Siendo una idol Que la podía ¿Cómo decirlo? A ver Básicamente Que no sufriese Básicamente Su hija Para así decirlo Es que no quería Que su hija Shizuka sufriese Y Se frustrase Ni nada Sino que fuese feliz Y claro Por eso Como que Vamos A mi parecer A entender Que el padre Tiene ese carácter Con Shizuka De que Me la pela De idol Mira como Asma O sea Para decirlo ¿Sabes? Tipo Que no No tiene futuro Y nada Y que vamos Con que a cierta edad Pues te vas a poner A estudiar Y no sé qué Claro Me da a mi Ese parecer Pero Al final Le acabo demostrando Su padre Que ella tenía razón Y que Y que lo da todo Y que Se va a convertir En una buena idol De futuro Y se arregla El tema Con el padre Ya Shizuka Ya Se arregla El tema Con su padre Que ya Está contento Le vio sonreír Y esto fue Bestial Que me encantó También El empujón Que O sea Me encantó En bonito Cuando Shizuka Va a salir A cantar Le dice A Shubasa Y a Mirai Que le den Un empujoncito Y después Cuando aparece El padre Shizuka En plan De Y Shihiko En plan De Avanza Coño Le ponen Un empujonazo Y el padre Bestial En fin Pues Poco más Que decir Que vamos Al avance Muy bonito El capítulo La verdad Me puto Encanto Bárbaro Vale Pues vamos Con el capítulo Gente Capítulo Número 11 Al otro lado La puerta Nuestros sentimientos Conectados Perdón Al otro lado La puerta Nuestros sentimientos Están conectados Vale Estoy viendo Todo bien Vale Si La función El productor El productor Sugiere Un campo De entrenamiento No me digas Que No me digas Que No me digas Que Ya lo que faltaría Ya lo que faltaría A ver Me jodería Porque no sería Tipo Porque ya me Debe entender Que no va a Es una temporada Pero es que si hubiese Evento canónico De todos los simas Y no va en coña Creo que el único Que no hubo Fue en En Juni 149 Creo Aún no va a haber No lo sé No he visto los ovas Que salían las dos nuevas idols Pero Bof Amigo Como sea Ese campo De entrenamiento Donde yo creo que es Evento canónico Pero Ni en joda Bueno Vamos a que a Tsubasa Como muy Molesta Como Muy motivada A la vez Las dos No sé aquí que están Ay Dios mía Acá le he volvido Con el teléfono Aquí No sé que están enseñando Pero bueno Está aquí Serika Y Chocho La sé yo Otra vez En la costumbre Que tengo Miya Iku Y Sato 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 Sayoko No sé que están enseñando Aquí Acá le están Todas contentas Por lo que están Viendo en el teléfono Móvil Nada mal Y Me olvidé Decir Detalle importante De que Como Cuando se Estrenaba O promocionaban En el grupo O sea Cada unidad Os acordáis Pues hacían un póster Que no me había dado cuenta Que debutó el 7 Ya ¿Cuándo? Si solo vimos que estaba Entrenando el grupo de Julia ¿En qué momento Debutó el equipo de Julia? Pero bueno Solo falta Leitín Eso si lo sabíamos Así que bueno En el caso Me gustan los pósters Vale Continuando con el escenario Vamos aquí Momoko Aquí Bueno Están todas con maletas Están todas las chicas Con maletas Tenemos aquí a Konomi Tenemos aquí a Chizuru Tenemos aquí a Momoko A Roko A Nao Y como que está muy Mea volte Hiper motivadísima Arisa No sabemos por qué Vale Vemos que las chicas Están enseñando en el teatro Aquí vemos aquí Que están despectadoras Shizuka, Mirai Y Tsubasa Vemos que están en el escenario El first team El que debutó Vemos aquí a Tomoka A Shijo A Minako Y a Ana Vemos aquí El secando team Con Lleado por Umi Con Karen Mizuki Noriko Y Ryo El third team Deutando aquí Que debutó Lleado por Kotoja Con Fuka Yuriko Megumi Y Itamaki Aquí vemos aquí Que están haciendo ya Los demás teams Como ya han debutado Ya están haciendo sus programas Y tal Ya están haciendo sus Sus actividades independientes Aquí vemos que Hay un programa de cocina En Anko Pro Con Kotoja Y con Omi Me están dando Mi cena Ahora mismo Porque tengo nombre Que no veáis Vale Aquí vemos aquí Las prácticas del Seventeen Team La cual vemos aquí A Julia con la guitarra Obviamente la líder Con Ayumu Kana Y Ereika Y aquí pues Veamos que Esta va a ser la imagen A menos que haya una mejor Pero vamos Me da a mí que la imagen Es aquí que está el producer Con todas las 39 idols En la cual pues Están haciendo su Coro Su Coro Su círculo Y van a Ya están con la ropa Ya Para salir al escenario Así que veremos Que nos depara Y aquí vemos que El inicio ya O no No sabemos Si va a ser el inicio O no Pero bueno Veamos aquí que está El Six Team Liderado por Como sabéis Por Nuestra Hime Sama Por nuestra Matsuri En la cual vemos Que también está Subaru Elena Emiri Y Hinata Vale Pues vamos a ver Que nos depara El avance Así que disfrutadlo Lo comentamos Y lo analizamos Que nos depara Para el capítulo Para el domingo Que nos depara Me encanta Los sonidos de monos chinos Que tiene más publicidad Que mis muertos Y me comí de esa parte Que obviamente lo cortaré Porque si no Ya sabéis Bueno a ver El avance Comenta Emi Megumi Y Julia Y no sé si alguien más Pero bueno Vemos que No va Bájalo volver Vemos que Una referencia Al juego Con las previas energéticas Loco La publicidad Basta ya Me cago en mi raza Basta ya 29 Vale Vamos a empezar Aquí es la escena De que se le coincidan Padre e hija Vale Empezamos aquí A Tamaki Que está golpeando Con una olla Un poco fuerte Vemos aquí A Tsubasa Como hemos dicho antes Que estaba como Muy seria Y concentrada Con algo Reclamando a alguien Vemos aquí Un fotógrafo Que está Fotografiando ya Como hemos dicho antes Al 6team Con Matsuri Erena Emili Hinata Y Subaru Vale Vemos aquí Como practicando El 17team Con Julia Vemos que Mira y Tsubasa Y Shizuka Están flipando Con el espectáculo De Julia Y del 17team Aquí Vemos aquí Mientras que Se están haciendo Maquillaje Bueno Se ha puesto La mascarilla Hinata Hinata Este de Mizuki Hinata Se ha puesto Las Ay Los pepinillos Por la cara En vez de los ojos Y vemos que Está aquí Konomi Y Ryo Como buenas Sexy Onesama Vale Mientras Lo que hemos dicho Que a Kanek Están enseñando A las chicas Y tal Imagino que Están anunciando Lo del Que se reúnen A las 39 Los Los 8teams Así que Bueno Como hemos dicho Antes Está aquí Akane Iku Sayoko Miya Y Serika Mientras Ah Esto si Esto no salía Vale Aquí Que están también Hablando Por Tablet Si Por una tablet Están viendo El otro equipo Bueno Iba a decir La otra mitad De la Blanco Pro Pero no En verdad No Porque están Las que estaban En los de conciertos Bueno Vemos aquí Que están Atendiendo Escuchando Imagino que Al producer Actual No El antiguo Con Ritsuko Ibiki Asusa Yayoi Iori Teko-chan Mako-chin Digo Makoto Yuki-ho Ami Mami Y Takane Vale Vemos aquí Que a Sumugi Le da Otro Collapsus Madre Mía Otro meme De Collapsus De caras Con Sumugi A ver Yo lo pago Yo pago Por ello Pobrecita Y Shizuka Tranquilizándola Otra pareja Y Y Y Bueno Como digo Están Están Todas Aquí Saliendo Episodio 11 Sentimientos Que nos Hacen Cruzar La puerta Quienes 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 Esperando Al producer Imagino Al producer Con todas Presentes Con las 99 Las Lidias Cogiendose La mano Que por cierto Están En Centro Vaya Casualidad La Vida Y Bueno Dando Su Wankoro Venga Chicas Vamos Millions Stars Y Bueno El dibujo Muy bonito Como siempre No me voy a Quejar Nunca En Este Caso Julia Como Kuma Las Veras Energéticas Referencia El Juego Megumi Y Las Donatsus De Nostra Emili Y Nostra Nin 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 Vale Pues Vamos Con el avance A ver Que nos Trae Para El Domingo A ver Empezar Bueno Bueno A ver Yo Hacer Refijarios Al Teatro Dice Julian ¿Qué ¿De qué? Sí Así Dice Me Gracias Yo También Dice Emili Gracias Yo También Llevé Unos Dulces En Forma De An A Kikomugi Kijia Nishu ¿De ¿Qué es eso? Dice Megumi ¿Una donna? Ah Otra Dice Y Dice Minita Mira Atún Desmenuzado Entre Bananas ¿Qué es eso? Megumi ¿De qué es eso? Yo traje bebidas Para recuperar Las energías Beban cuando quieras ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mi bebidas En un ¿Qué es eso? ¡Sparc Drink! Bueno Todas Jjeje Es que puta referencia El juego Me ha hecho gracia Los avances siempre Hacen gracia Verdad Bueno Pues Venemos que separar El capítulo Y De verdad Me está gustando No quiero que acabe Ya sé que es el Último capítulo Aún falta Semana que viene Para navidad Pero es que Yo no quiero que acabe A ver Sé que en Dos semanas más Después Tendré Shiny Colors Pero es que No quiero que acabe Igualmente ¿Sabéis lo que me dura Que me acabe En Idol Master All of Life O Bandolilla ¿Sabéis lo que me dura Que acabe Pues Veremos Cuando te para el capítulo Veremos ya Si De una vez por todas El debut Del A-Team Y de todos los teams En el teatro En el theater Así que Poco más que decir Yo aquí lo dejo Y nos Vemos En El próximo capítulo Así que Despídense Y De mucho amor A mí A Susa Ángel Perdón A mí También La sé Yo Pero A mí Si Se Cange Poco más Que decir Yo aquí lo dejo Nos vemos Ale Hasta la próxima Bueno No No ¡Suscríbete al canal!